un video en el que bueno pues no les voy a enseñar un tutorial un gameplay o algo así un top como es lo usual en el canal sino que hoy les vengo a proponer un concurso que estoy haciendo que ya hice más bien en el que ustedes solo tienen que hacer lo siguiente aquí abajo en los comentarios tienen que comentar una aplicación o juego de paga o gratuito inclusiva aunque yo supongo que sería de paga porque los gratuitos se los pueden descargar muy fácilmente pero también se podría pero bueno tienen que comentar su aplicación o juego aquí abajo y yo voy a ver qué aplicación o juego tiene más votos y esa aplicación o juego va a ser la que voy a hacer un tutorial el siguiente vídeo de cómo se descarga 100% real ya que bueno pues hay varios vídeos en los que prometen que la aplicación se puede descargar y al final no es posible así que yo se las voy a traer 100% descargable compatible con todas las versiones lo voy a intentar aunque no sé si pueda pero recuerden lo único que tienen que hacer es venir aquí abajo a la barra de comentarios ponen su comentario con su aplicación si su aplicación ya la comentaron ustedes lo que tienen que hacer es darle like a esa a ese comentario y así habría más probabilidades de que ustedes ganaran para que estén al tanto de cuando suba vídeos tienen que suscribirse al canal para que ustedes sepan cuando suba el siguiente vídeo y saber si su aplicación ganó o tal vez no además de que los comentarios de personas suscriptas son más fáciles de ver ya que se ponen al principio de los comentarios así que suscríbanse y activen la campanita que se encuentra a un lado del botón de suscripción ya que éste ayudaría a que ustedes reciban la notificación de cuando suba el vídeo recuerden compartir este vídeo para que más gente lo vea y pueda votar por su aplicación o por otras aplicaciones y bueno pueden ser aplicaciones como gta 5 para android minecraft carlos duri y cualquier aplicación que ustedes sepan que existe para android o que ustedes sepan que está de paga yo se las voy a tener gratuita así que bueno hasta el próximo vídeo y probablemente estos días no voy a subir el vídeo ya que voy a estar contando los votos pero recuerden votar y compartir el vídeo espero que esto les haya agradado y sé que fue un vídeo algo aburrido visualmente pero espero que si hayan puesto mucha atención a lo que estoy diciendo para que ustedes puedan votar así que recuerden comentarlo comentarlo y comentarlo ya que su regalo de navidad es una aplicación y bueno pues sólo tienen que decir cual quieren así que